También el señor Nuryuki Ishikawa de Japón, un aliado estratégico para el equipo APP-PPP. Estamos trabajando en las iniciativas de infraestructura y calidad desde hace 10 años. Y es un placer trabajar en conjunto para el desarrollo de infraestructura en toda la región. Yungun Ko, también otro aliado estratégico del BID y del equipo APP con el desarrollo de APPs de Corea. Y, por último, y no menos importante, José María Blanco de ISEX. Y quisiera agradecerles a todos por su participación en este panel. El papel de aliados estratégicos y donadores es clave para desarrollar la infraestructura. Tanto ayer como hoy, escuchamos sobre lo importante de proyectos buenos, proyectos bien hechos, con un buen desarrollo de calidad. Y la posibilidad de atraer inversión privada. Quisiéramos compartir, entonces, cuáles son las prioridades y los puntos de vista de los donadores en la región. Pilar, quisiera comenzar con ustedes para el apoyo de la Unión Europea aquí en América Latina. Es un placer estar aquí con ustedes y en este evento tan importante, PPP Américas 2021. Quisiera empezar diciendo que no somos como donadores en la Unión Europea, somos aliados. Queremos trabajar como aliados con los otros países. Esa es otra manera de colaborar con nuestros aliados en desarrollo y también con nuestros países socios, aliados, con los que trabajamos todos los días. Apoyamos a través de las transiciones de la transformación o innovación en transformación. Esto fue lanzado en mayo del año pasado para un diálogo entre Europa, Caribe y América Latina, ayudándole a los países a transicionarse a otros patamares. El desarrollo es muy importante y significativo en la región donde la mayoría de los países está llegando a otros niveles de desarrollo. Estamos apoyando las iniciativas a través de subvenciones, incluso IBDS. Apoyamos dos proyectos aquí en Brasil específicamente. Uno es Intercidades, un proyecto de tren de 100 kilómetros, el ferrocarril de Sao Paulo a Campinas. Y el otro es la red de carreteras en el estado de Santa Catarina. Son ejemplos de nuestra contribución a APPs específicamente aquí en Brasil, pero no son los únicos ejemplos, porque el desarrollo en transición no sirve tan solo para la... Quisiera mencionar que actualmente estamos enfocándonos en mezclar las operaciones. Y yo creo que muchos aquí lo saben que esto quiere decir subvenciones, financiación para crear un apalancamiento en la región. Estas operaciones mixtas en Latinoamérica y el Caribe es una herramienta transformativa y así se lo ha mostrado en los últimos años. Y uno de los objetivos de este facility es mejorar la calidad de infraestructura en los países de Latinoamérica, incluso eficiencia de energía, transporte sostenible y redes de comunicación. Por ejemplo, en 2010 hasta 2020, lo que se llama la IF, Latin American Investment Facility, apoyamos más de 54 proyectos aquí en América Latina con 14 mil millones de euros en la región. Con CEIF, desde 2013, hemos financiado 20 proyectos en el Caribe con apalancamiento de 2 mil millones de euros. Apoyamos proyectos en transporte, saneamiento, energía y gestión de desechos. Estos son, esto donde se ha mostrado la mayoría del interés y realmente son los retos más grandes en la región. Desde hace dos semanas también me alegra decir que había el lanzamiento al vivo en Ceará, que se llama saneamiento básico en el estado de Ceará para adaptarse a los cambios climáticos. Y fue un honor porque el gobernador del estado y el embajador de las Naciones Unidas y el embajador de Alemania, todos presentes durante el lanzamiento. Y está bien alineado con algo que fue mencionado ayer. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿De qué se trata el futuro y sobre el futuro? Esto es lo que estamos enfrentando con la pandemia y COVID. Cambiamos mucho lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. El vicepresidente de la misión en Brasil dijo ayer que hubo el lanzamiento de Global Gateway el año pasado. Es la estrategia nueva de Europa para apoyar enlaces de transporte sostenible y educación y varias áreas y varios campos en el mundo. Moviliza, es abrangente, moviliza 300 mil millones en inversiones en 2011 y 2017 para apoyar realmente, 2027 para apoyar una recuperación plena. Tendremos el apoyo de los miembros estados de la Unión Europea. Y el papel también, el sector público también, el privado también participará en las APPs. Y eso es lo que estamos discutiendo desde ayer. Hay que hacer las cosas de forma mejor y hay que responder a la población que está clamando que entreguemos transporte y otros servicios de forma mejor y más barato. Y también ahora tenemos nuevas herramientas financieras con el marco financiero. Y vamos a hablar del IFSD+, que va a disponibilizar más o menos 780 millones de subsidios. Y esta es una novedad aquí en Latinoamérica. Los subsidios no han estado presentes para toda la región de Latinoamérica. Y esta es la primera vez que esto ocurre, para tratar de apalancar más de 12 mil millones de euros en inversiones de instituciones financieras internacionales y latinoamericanas y del Caribe. Esta es una forma de trabajar juntos y poder impulsar la recuperación global. Este fondo tiene el abordaje con alianzas regionales nuevas. Y es un compromiso también con el sector privado, que es crucial. Hay varios objetivos. Aquí estamos a hablar de energía sostenible. También aguas, financiamiento para crecimiento inclusivo, agricultura sostenible. También tenemos inversiones en bosques en los países amazónicos, ciudades sostenibles e inclusivas también. Y lo digital para el desarrollo humano y finanzas sostenibles. Todo esto está en construcción, pero estamos trabajando duro. Principalmente los equipos están trabajando para tornar todo esto operativo desde 2022. Entonces, yo paro aquí y voy a dejar que los demás panelistas hagan sus contribuciones. Muchas gracias por su descripción tan amplia de todas las prioridades y oportunidades, como usted mencionó. Yo creo que hay varias áreas de alianzas con la Unión Europea y nuestra región. Nosotros somos una región altamente urbanizada y la necesidad de movilizar capital privado es importante y desempeña un rol importante en nuevas APPS para mitigar riesgos y expandir la inversión del sector privado. Creo que aquí también tenemos un aliado estratégico, realmente estratégico. Señor Ishikawa, quisiera entonces hablar con usted. Muchas gracias por darnos el tiempo aquí para estar con nosotros. Japón ha sido un aliado estratégico, también un actor muy activo en las APPS, en las obras de infraestructura en Latinoamérica y el Caribe. Y qué ve usted en la región, cuáles son las prioridades de JICA y del gobierno japonés para la región y cómo ve usted las oportunidades para que la región trabaje junto con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad, señor Gastón. Yo soy de JBAC, la corporación del Banco Internacional. Una pregunta, yo soy de JB y no JICA. Perdón por la confusión. No, no hay ningún problema. JBAC es una institución basada en políticas financiadas por el gobierno. Y él realiza finanzas basadas en políticas públicas con la misión de contribuir al desarrollo de Japón y de la economía internacional y la sociedad mundial. JB tiene una gran experiencia y mucho capital como fondo en la región latinoamericana desde los años 50 y nuestro compromiso total acumulado en esta región equivale a 980 mil millones de euros. Y hoy tenemos 165 mil millones de euros este año. Y nuestro sector es la infraestructura y el sistema de desarrollo natural. Yo quisiera explicar cuáles son las inversiones en infraestructura iniciadas por el gobierno japonés. Es esencial promover infraestructura de calidad que se enfoque, no solo en cantidad y en calidad para alcanzar las metas. Y las grandes demandas para grandes inversiones de infraestructura que se esperan para el desarrollo de la economía global. Nosotros realizamos inversiones en infraestructuras que se propuso en la cumbre de los 20. Y hay cuatro prioridades que son apertura, transparencia, eficiencia económica y sostenibilidad, entre otros criterios. Entonces ahora quiero explicar los detalles sobre las inversiones del G20. Hay seis puntos. El primero es maximizar el impacto positivo de la infraestructura para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Son inversiones para crear infraestructura y también promover buenas capacidades y que mejore la productividad y facilitar las inversiones privadas. El objetivo dos es reducir las deficiencias de la economía en términos del ciclo de vida de costo. Tenemos que tener un concepto de valor por dinero. Es importante tomar en cuenta todo el costo total de la infraestructura, incluso su operación y mantenimiento. Entonces tenemos que integrar consideraciones medioambientales en las inversiones en infraestructura. El impacto en factores como ecosistemas, biodiversidad y el clima se debe tomar en cuenta. Aquí el objetivo es construir una resiliencia contra desastres naturales. La gestión de los desastres naturales y de la población se debe considerar al diseñar la inversión en infraestructura. Debemos integrar consideraciones sociales en las inversiones en infraestructura. La infraestructura debe ser inclusiva, permitiendo la participación económica y la inclusión social de todos. Y por último, lo principal es tener una buena gobernanza de la infraestructura con la apertura y transparencia de las compras y de los esfuerzos de construcción. Y acceso a información también son importantes. Este es un resumen entonces de los objetivos en la cumbre del G20. Y yo quería tocar en algunos puntos, unas nuevas iniciativas llamadas Bluetooth Network en 2020. JB, el gobierno americano y otros gobiernos han establecido el concepto de Bluetooth Network para crear facilidades para la inversión en infraestructura. Este es un mecanismo para tener recursos que puedan impulsar los estándares de calidad internacional. Japón, Estados Unidos y Australia lanzaron este concepto como un esfuerzo para promover el desarrollo de infraestructura sostenible en todo el mundo. El Blue Dot Network es un símbolo global de transparencia y apertura y proyectos de infraestructura medioambientales, sociales. Y es muy importante en las APP que las empresas públicas y bancos como el BID y institutos gubernamentales con JB trabajen juntos para poder realizar sus funciones esperadas en proyectos de APP. Y este tipo de coordinación va a movilizar fondos y capital privado para realizar las inversiones para tener infraestructura tanto en cantidad y calidad. Entonces, también el liderazgo es muy importante. APP significa alianzas público-privadas y no debe ser una alianza privada-privada. Esto significa que solo a dedicarse al sector privado. Yo creo que solo en el caso en que cada aliado desempeña sus funciones, la contribución del APP será significativa y va a preparar proyectos importantes. En estos días, considerar el cambio climático es muy importante y forma parte de nuestra agenda. Y debemos incluir esta agenda a la hora de implementar APPs. JB anunció políticas de SD, ESG, y nosotros estamos comprometidos a realizar esfuerzos para alcanzar emisiones de carbono cero en nuestro portafolio de finanzas hasta 2050. En los países latinoamericanos, JB tiene una relación estrecha con el BID, CAB, Banco Nexto, Banobras, BNDES, Banco de Brasil, entre otras instituciones, principalmente para apoyar proyectos verdes y proyectos de infraestructura sostenible. JB quiere intensificar las finanzas verdes en las operaciones para responder al cambio climático. El año pasado, por ejemplo, JB también se comprometió a realizar inversiones para redes de eficiencia de hidrógeno en Estados Unidos, para que el país pueda construir el desarrollo sostenible de los países latinoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación tan amplia, señor Kawasan. Y disculpen por confundir JICA con JB. Yo creo que es muy interesante y está muy alineado tanto con la Unión Europea y el BID, las prioridades, en el sentido de tener un proyecto muy bien preparado, para que los que respondan al nivel de calidad que es necesario para atraer las finanzas privadas. Esto va a ser una nueva realidad. Nosotros ya tenemos varios principios, pero la infraestructura de calidad, la infraestructura de calidad y el Blue Dot y otras iniciativas de transparencia, de justicia y diversidad, van a ser clave para atraer el nivel de inversiones que necesita nuestra región para movilizar el capital. Ahora voy a hablar con John Kong de Corea, Ketsin. Muchas gracias por dedicar su tiempo y estar aquí con nosotros. Corea tiene una vasta experiencia con APPs en Corea y también ha creado un ecosistema de agencias para desarrollar APPs en el extranjero, con Kapsin Bean y también Kain y KDA, KDI, también un aliado estratégico del BID. Y queríamos escuchar de usted, cómo usted ve sus prioridades y cuáles son los instrumentos que usted tiene para apoyar el desarrollo de APPs en la región. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, les voy a dar un resumen del programa de finanzas para proyectos inclusivos. Ketsin tiene tres herramientas financieras, como préstamos directos, garantías e inversiones. En años recientes, Ketsin ha estado involucrado cada vez más en proyectos basados en APP, en donde las empresas coreanas participan como patrocinadores y también como contratantes. Además, Ketsin tiene otro programa de financiamiento, que es el Fondo de Cooperación de Desarrollo Económico. Esto es un programa oficial de Corea y Ketsin tiene la responsabilidad de iniciar las operaciones junto con el gobierno coreano. En términos financieros, es más favorable que pedir un préstamo o obtener un aval. Déjenme presentarle entonces las prioridades de Ketsin y sus estrategias para el desarrollo de APPs en Latinoamérica y en el Caribe. Ketsin es el cuarto mayor mercado para Corea después del Medio Oriente y el Sudeste Asiático. El proyecto en la región va a seguir creciendo cada vez más en el futuro, porque la demanda de infraestructura tiende a aumentar junto con el desarrollo económico. Y también el deseo de enfrentar la demanda creciente por infraestructura con alianzas público-privadas. Tenemos Chile, Brasil, México y Colombia, que son comparativamente, están bien equipados con leyes relacionadas a la APP. Y en términos del sector, nosotros estamos prestando atención a ACP, energía, transportes y desarrollo de recursos hídricos, que están en alta demanda en Latinoamérica y en el Caribe. Y las empresas coreanas, afortunadamente, son competitivos en esos sectores. También prestamos atención en la conciencia cada vez mayor en ese ESG y los beneficios inducidos por proyectos de infraestructura, cuando se trata de financiar. Y esta regla se aplica también a proyectos en Latinoamérica y el Caribe. Y aquí es una forma de fortalecer su presencia en el mercado de APP en la región. Ketsimi está pensando en las siguientes medidas. Primero, persigue más o busca más cooperación con MDBs en la región, como el BID, el CAF y el BNDES. Yo creo que tenemos bastante conocimiento de trabajo sobre el entorno de las APP en la región. Y tiene canales de comunicación de alto nivel con cada uno de los países en la región. Por otro lado, EXIN también ha por mucho tiempo tenido relaciones sólidas con las empresas coreanas, que son competentes y experimentadas y quieren expandir sus negocios en la región. En segundo lugar, EXIN CAMP sigue introduciendo nuevos esquemas de financiamiento para poder cubrir las necesidades sofisticadas de diferentes proyectos. Por ejemplo, EXIN proporcionó el financiamiento para el proyecto del Metro de Panamá por la primera vez en su historia de financiamiento. Y también va a utilizar un programa coreano. Y por último, EXIN sigue ayudando a promover alianzas estratégicas entre empresas coreanas y empresas locales y españolas, que tienen fuerte presencia en Latinoamérica y el Caribe, en el mercado de APP. Yo creo que las empresas coreanas tienen tecnologías avanzadas y son eficientes y capacidades eficientes de implementación en comparación con otras empresas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jin Gu. Ahora le paso la palabra a Juan María Blasco Riggs, de ISEX. Juan María, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por esperar aquí para hablar. Como dije antes, en línea con nuestros aliados estratégicos, España ha sido un aliado muy activo en el BID y en el sector de infraestructura, tanto en empresas de construcción, operadoras y empresas de financiamiento. Quisiéramos escucharle cuáles son visiones de ISEX sobre la región y cuáles son los instrumentos para apoyar la infraestructura, las APP de infraestructura en Latinoamérica. Muchas gracias, Gastón, y por parte del gobierno de España, quisiera agradecerles por la oportunidad de participar en esta conversación tan interesante y hablar con países tan próximos a España como son los países de América Latina y del Caribe. Después hablaremos de la financiación, pero quisiera hablar un poco sobre la entidad en la cual trabajo. No es una institución de financiación. Quisiera simplemente hablar cómo estamos promoviendo la infraestructura en el mundo. Gracias a la oficina, el trabajo de la oficina de infraestructura en España y en los países de Latinoamérica y Caribe, identificamos oportunidades de proyectos de infraestructura en lugares diferentes del mundo y que quieren trabajar con empresas privadas. Y Latinoamérica es una de las regiones más interesantes para nosotros. Trabajamos con contrapartes españolas y del mundo, y especialmente B2C y B2B. Básicamente facilitamos el contacto entre el negocio entre empresas españolas y del resto del mundo. En 2019, 2020, años muy difíciles para todos. Organizamos varias sesiones como esta aquí y con la participación de miles de países de España y de otros lugares del mundo, específicamente países, empresas de América Latina. Y los sectores son energía, agua, transporte, saneamiento, puertos, etc. Realmente son sectores y infraestructuras diferentes. Organizamos también información para propósitos técnicos. Podemos compartir nuestra especialidad y nuestra historia en términos de APPs aquí en España y con cualquier país. Y un poco sobre financiamiento con el gobierno español. Tenemos un compromiso con el mundo y específicamente con América Latina. Hay muchas fuentes de financiación por parte del gobierno español. Vamos a empezar con el ministro de Economía. Tiene una muy buena historia de financiamiento y el banco ayudan con asistencia técnica y con respecto al desarrollo y también financiación de proyectos menores. No necesariamente con infraestructura, pero que son más inclusivos socialmente. Otros proyectos. Yo creo que es el donador más grande en América Latina o apoyador. Luego, el ministro de Asuntos Extranjeros. Financian infraestructura en todas las partes del mundo, específicamente en América Latina, con formas de financiamiento muy diferentes. Y, por último, financiación del ministro de Industria, Comercio y Turismo del gobierno español. Además de los SAs tradicionales, tenemos otras formas de financiación. No es una herramienta nueva. Estamos trabajando con esta herramienta desde hace 10 años ya, pero es una herramienta de préstamo para financiación de equipos específicamente. Y para APP y financiación de los proyectos, siempre buscamos cofinanciar con otros aliados, con el BID o con empresas privadas o bancos privados. Nosotros trabajamos también con las condiciones del OCDE. Y hablando de APP, necesitamos tener un vehículo específico en el país donde se desarrollará el proyecto. Y trabajamos con partes en este SPB para esta actividad de financiación. Es un tipo de financiación como atados o vinculados. Y hay que trabajar con empresas específicas en el local o en el área geográfica. Pero trabajamos también con otros aliados de financiación. Por ejemplo, Unión Europea o, por ejemplo, el ministro de Industria. Pero también trabajamos con financiación no vinculada. Esto funciona muy bien con la Unión Europea, por ejemplo. Y hay otra herramienta, herramienta que hemos utilizado en los últimos dos, tres años. Y es una nueva forma de pensar en la financiación. Funciona muy bien en América Latina. Hay financiación no reembolsable para estudios de factibilidad y desarrollo para infraestructuras del futuro. Es especialmente en los sectores que acabo de mencionar y en los países de América Latina y del Caribe. Bueno, no es una nueva herramienta, pero es una herramienta que estamos utilizando en los últimos años. Entonces, es como si fuera nueva para financiar nuevas operaciones. Donde empresas españolas y empresas internacionales trabajan en conjunto. Es financiación no reembolsable para este tipo de estudio de factibilidad para infraestructura. Entonces, flexibilidad y servicio es mi último mensaje. Hay formas diferentes para financiación y hay muchos abordajes para adquirir financiación. Podemos trabajar y guiar y guiar las partes para trabajar en conjunto. Hay muchas formas de trabajar con nuestra entidad para que sea una financiación exitosa. Falta tiempo. Quisiera agradecerles a todos por su participación hoy. Yo creo que la idea es muy clara para todos nosotros aquí. Hay muchas oportunidades de trabajar con los aliados en la región para desarrollar la infraestructura y superar la brecha de infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.